Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver Ay mayoral, ay mayoral Ay mayoral, ay mayoral Ay mayoral Ay, mayoral, ay, mayoral, ay, mayoral Qué dolor siento en mi pecho cuando está de madrugada Qué dolor siento en mi pecho cuando está de madrugada El mayoral con su reto no nos deja descansar El mayoral con su reto no nos deja descansar De las cuatro de la mañana hasta que el sol se va a montar De las cuatro de la mañana hasta que el sol se va a montar El mayoral con su reto no nos deja descansar El mayoral con su reto no nos deja descansar Ay, mayoral, ay, mayoral, ay, mayoral Ay, acivola Ay, acivola Ay, acivola Ay, acivola Vamos con las calmas de arriba Rosa Flor Vamos Vamos Diosa Blanca Ese Vamos a ver Uuuuuh Jai Ese Y los que están todo el mundo en el set Y las palmas arriba Esto es fiesta Hoy día sí Vente a dejarse hacer lo que quieras Arriba Para Parapá, 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 pará Parapá, 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 pará Ese ritmo de violencia, ese ritmo sabroso, ese ritmo festejo aquí Ese ritmo de negros, ese ritmo sabroso, ese ritmo festejo aquí Yo no había nacido cuando ese negro llegó Lo hizo, lo hizo, lo hizo, lo hizo, negro, ¿cómo? Que el mundo suyo, ¿cómo? Parapá, 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 pará Parapá, 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 pará Lo hizo Porfirio Baste, papá de Pepe, que es un gran señor Mira que lo hizo, con mucho alegría Lo hizo, 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 lo hizo Cuando yo era muy pequeñita Yo le dije a mi papá Yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero cantar Yo quiero bailar Yo le dije a mi papá Yo quiero ser como tú Yo le dije a mi papá Quiero ser como tú Le dije a mi papá Vamos, vamos, yo quiero cantar Yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero bailar Le dije a mi papá Amigos, quiero invitar a mi grupo de baile A que se despida conmigo Sin más palabras quiero decirles Gracias, gracias por esta palabra César Yañez Víctor Oro Marco Vargas Sandra González Y Pamela Vargas ¿Y cómo bailamos? ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!